Nuestras autoridades, tanto de edilicias como políticas del municipio, nos están informando que hay alrededor de 17 detenidos en las cárceles de la policía sandinista en Huibulí. Estamos nosotros monitoreando desde aquí de Managua la situación para que se le respeten sus derechos humanos, para que no exista eso que penosamente se ha dado y fundamentalmente el departamento de Inotega como es la tortura a los detenidos. Estamos procurando que se les respete el debido proceso a todos nuestros correligionarios liberales. Creo que hay presos de mujeres también y hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua para que cese la represión y para que se busque a los verdaderos culpables. Hasta el momento, el día de ayer, fue asesinado brutalmente uno de nuestros correligionarios, el vicepresidente de la directiva municipal y hasta el momento la policía nacional sandinista, que es su deber de informar y de aclarar las situaciones, no tiene ningún detenido por la muerte ayer de nuestro correligionario. La semana pasada hubo el asesinato de un sandinista allá en el municipio y ellos, sin saber ni mediar nada, buscan, agarran a la gente a la loca y las detienen. Ese es el Estado de Derecho en el que vivimos en estos momentos, que cualquiera, solo por ser señalado, por sus creencias diferentes, por su ideología diferente, por respaldar opciones políticas diferentes, es detenido sin ningún... Aquí no media ningún respeto a la constitución política, a los derechos que tienen los detenidos, a los derechos que tiene la persona de ser investigada y lo fundamental, al derecho que tenemos todos los nicaragüenses, de primero, antes de juzgarnos, tener la base necesaria para ser juzgado. Y en ese aspecto el gobierno de Nicaragua ha violado todo. ¿17 varones o hay mujeres? Hay mujeres, tenemos entendido que hay dos mujeres también, ¿verdad? Nos preocupa, vos sabes la situación en una cárcel común, en donde estén revueltos hombres y mujeres, pues nos preocupa. Nuestra alcaldesa allá en el municipio de Jubilí está, ella está al tanto de la situación, está interviniendo y probablemente mandemos a algunas autoridades del departamento de Ginoteca también a que vigilen y a que estén atentos a todo lo que les pueda pasar.